Pa 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 Esas tierras del rincón, las sembré con un boipando Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando Cuando yo iba a medias tierras, el arado iba enterrado Se enterró hasta la telera, compuse bien mi mancera, el timón Se iba pandeando el yugo, se iba quebrando el barzón Se iba atrozando el sembrador, me iba hablando Yo le digo al sembrador, no me hables cuando ando arando Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió Todito se lo llevó, ni pa' comer me dejó Y me presentó la cuenta, aquí debes veinte pesos De la renta, de unos güeyes, de los dos güeyes la renta Cinco pesos, de unas tunas tres cincuenta, de una manta que sacaste de la tienda Tres besos, no sé de qué, pero están en la libreta Veinte pesos, diez centavos, son los que sale restando Pero cuentas con la tierra para que siga sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas Abonando, nomás me quedé pensando, sacudiendo mi trazada Haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza Todo mi mal se llevó para su maldita troja Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me dijo mi prenda Amada, un tal más que te tocó Yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó Por lo que debí en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contará con la tierra y ahora voy a trabajar Pa' seguirle sabonando Me dijo la vida Mía pobrecita, está llorando No trabajes con ese hombre, no manos Se está robando, mejor métete a gradista Anda con el comité que te apunte Ahí en su lista no aprendes A mi compadre, a su hermano y a su yerno Están sembrando muy a gusto tierras que le dio el gobierno Anda al salón de sesiones Que te apunte mi compadre Ya no le hagas caso al padre Quítate ya de ejercicios, de misas y confesiones Que no ves nuestra familia que anda Y hasta sin calzones yo ya no tengo vestidos Ni tú tienes pantalón Híjole, no, no Ahora sí me faltó el aire Está bien enredada esta Y no le abstenza ni con compresoras Sí, señora Voy a cantar un corrido pa' hablar de la situación De lo caro que está todo, que se ha vuelto un vacilón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Sigan rumores que al viento lanzo yo El cuento de las tortillas de la leche y el frijol Ya se ha vuelto un gran problema pa'l pobre trabajador Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no La carne solo hay en ratos y no crean que es aguallón Son pellejos pa' los gatos que antes daban de pilón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Ya ni los gatos encuentran un ratón Híjole, no, no hay carne Ni modo, me tendré que volver vegetariano A los ricos si les viene muy floja la situación Tienen su carro del año y dinero de a montón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Yo ya quisiera tener pa' mi camión Cuando copsean un cadáver que llevan pa'l hospital Solo le hallan en las tripas puras pencas de nopal Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Ya ni nopales la tierra quiere dar El azúcar por las nubes y yo sin tener avión Pero allá en Zacasonapan endulzamos con pilón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Y aquí se acaba, señores, mi canción Las penas que traigo, que traigo en el alma No pueden curarlas, mil mares de vino Si sé que me ama, si sé que me extraña Pero sin embargo no es mío su destino Es un laberinto querer olvidarla Querer arrancarla de mi pensamiento Llevarla prendida de noche y de día Soñando sus besos, sintiendo su aliento No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa llegar al infierno No sé qué final me prepara el destino No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa llegar al infierno Yo soy de Topilejo y qué También soy mexicano, oiga usted Mi pueblo será chiquito, pero es mi pueblo, oiga usted Tal vez no será bonito, pero es mi pueblo, oiga usted En la falda de un cerro viejo Está Topilejo y ahí estará Como adorno de nacimiento De los que ponen en Navidad En su plaza que es muy chiquita, leja de todo Y a usted verá Una escuela, una parroquia Y hasta su agencia municipal Yo prefiero que Topilejo se haga viejo tal como está Sin ruidero Y eso que somos también Distrito Federal Oye muchacho, ¿y dónde queda Topilejo? Pues aquí, arribita, donde van los muchachos y las muchachas con sus coches Yo soy de Topilejo y qué También soy mexicano, oiga usted Mi pueblo será chiquito, pero es mi pueblo, oiga usted Tal vez no será bonito, pero es mi pueblo, oiga usted Los viajeros pasan y pasan Pacuerna, vaca, o Dios sabrá Y ninguno, o casi nadie Se para un poco en esta paz Y bajando por el camino antes veía la gran ciudad Ahora tiene todo tapado de humo negro pa' respirar Yo prefiero que Topilejo como el cangrejo vaya pa' atrás Sin ruidero Y eso que somos también Distrito Federal ¡Hora, hombre, afínense! ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcito! Si me estás haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Haciendo daño Yo no sé ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Tengo que vivir tranquilo mi camino Que yo dejaré bien libre tu destino Aunque sufra, aunque llore Aunque sienta que me muero Si me estás haciendo daño, porque te extraño, como te extraño Déjame seguir tranquilo mi camino, que yo dejaré bien libre tu destino Aunque sufra, aunque llore, aunque sienta que me muero Si me estás haciendo daño, porque te extraño, como te extraño Soy de Campeche, amo a Campeche y yo le canto con mucho amor Y les espera mi tierra linda para entregarles el corazón Soy campechano, muy mexicano, Ciudad del Carmen me vio nacer En Calquiní, pasé mi infancia y en mi Campeche empecé a crecer Mi palizada yo la recuerdo, también recuerdo a mi champotón Tu río precioso y tus mariscos son la delicia de la nación Campechano yo soy Oye Chico, ven pa' acá, ven pa' acá Pa' mostrarte mi amistad, mi amistad Ven compita, yo te voy a esperar A ver esos fuertes te voy a llevar Siendo más grande, viví en Tabasco y en Villahermosa me enamoré De una morena de Comalcalco, a quien mi amor todo le entregué En el sureste hay cosas bellas, con una historia que no hay igual Y es que llevamos en nuestras venas las tradiciones de Mayapán Más yo regreso pa' mi Campeche, que es el lugar donde yo nací Y si algún día Dios me recoge, quiero quedarme por siempre aquí Campechano yo soy Oye Chico, ven pa' acá, ven pa' acá Pa' mostrarte mi amistad, mi amistad Ven compita, yo te voy a esperar A ver esos fuertes te voy a llevar Oye Chico, ven pa' acá, ven pa' acá Pa' mostrarte mi amistad, mi amistad Ven compita, yo te voy a esperar A ver esos fuertes te voy a llevar Oye Chico, ven pa' acá, ven pa' acá Pa' mostrarte mi amistad, mi amistad Ven compita, yo te voy a esperar Esa muñeta en rete chula es mi chama Todo sin ja Es de Tolú, aunque ahora vive en Cuernavá Todo sin ja No le gustan ni los pastelillos ni los chocolates Solamente en el cine le gusta comer Jijijuates R.T.Fla y tan pareja como está Todo sin ja Hace ború como si fuera una matrá Todo sin ja Es bonita, graciosa y risueña Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Pero guana, guana, guana Si no me quieres muero de pena Ay, mi guana, guana, guana Por una sílaba que no me suena Es bonita, graciosa y risueña Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Cuando me pesa mirando a otra Se complí Todo sin ja Arma la gres y me regaña Y me crití Todo sin ja Yo le digo que no sea celosa Que mire deprisa Que la nena que yo contemplaba Está, mm, mm, risa Luego se apla Y se acomoda la pelu Todo sin ja Ya no me ata Ni con amor se me acurru Todo sin ja Es bonita, graciosa y risueña Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Pero guana, guana, guana Si no me quieres Muero de pena Ay, mi guana, guana, guana Por una sílaba que no me suena Es graciosa, risueña Y bonita Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Pero guana, guana, guana Si no me quieres Muero de pena Ay, mi guana, guana, guana Por una sílaba Que no me suena Es bonita, graciosa y risueña Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Pero guana, guana, guana Si no me quieres Muero de pena Ay, mi guana, guana, guana Por una sílaba Que no me suena Es bonita, graciosa y risueña Por eso es mi chi Pero a veces con esas pintadas Deberás me pi, pi, pi Yo no sé por qué Tengo un corazón Que es un vagabundo ¿Cuál es la razón De querer amar Todas las mujeres del mundo? ¿Y de qué ha servido Para ser sincero Si él no hace lo que le ordeno? Yo no soy culpable Que mi corazón No aprenda a perder Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Está muy agitado Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Vive siempre amargado Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Está muy agitado Monterrey Monterrey Nunca jamás podré olvidarte Monterrey Yo te recuerdo A cada instante Si algún día Muriera lejos Después de tu suelo Volvería Aunque fuera Después de muerto En Chimpinque Cola de caballo Y en el Obispado Son lugares Que tantos recuerdos Llevo muy grabados Llevaré Muchos recuerdos Que no olvido Los Cantú También los Garza Y los Treviño Monterrey Nunca jamás podré olvidarte Monterrey Yo te recuerdo A cada instante Monterrey Si algún día Si algún día Muriera lejos De tu suelo Volvería Aunque fuera Después de muerto Monterrey Nunca jamás podré olvidarte Monterrey 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 Hoy Hoy me decidí A terminar Contigo Fuiste tan mala Conmigo Que nada Quiero de ti Te doy Te doy mi retirada De ti yo no quiero nada Ni nada quieras de mi Así Será mejor Cambiar nuestros Caminos Y al fin De nuestro amor Ni tú ni yo Existimos Hoy Me decidí A terminar Contigo Fuiste tan mala Conmigo Que nada Quiero De ti Así Será mejor Cambiar Nuestros Amigos Y al fin De nuestro amor Ni tú ni yo Existimos Hoy Me decidí A terminar Contigo Fuiste tan mala Conmigo Que nada Quiero De ti Te doy Te doy El día que por primera vez te vi, luché incansablemente por no amarte, pues supe en ese instante que por ti, la paz de mi existencia iba a perderse. Pero todo fue inútil porque tú, no sé qué hiciste para enamorarme, yo no quería tenerte en mi pensar, y aunque puse toda mi voluntad, finalmente acabé por adorarte. Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños, aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño. Hoy nada puedo hacer para evitar, caer hasta el fondo de un abismo, El único culpable he sido yo, por no entender a tiempo que tu amor, siempre sería en mi vida un espejismo. Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños, aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño. Hoy nada puedo hacer para evitar, caer hasta el fondo de un abismo, El único culpable he sido yo, por no entender a tiempo que tu amor, siempre sería en mi vida un espejismo. ¡Suscríbete al canal!